Muy buenas tardes, casi noches a todos. De verdad es un tremendo placer estar en este acto. Quiero empezar saludando a quienes representan hoy aquí a La Razón, a su director que me ha acompañado en la entrega de los premios, querido Paco, por supuesto al CEO de La Razón, a Andrés, que también estás aquí con nosotros, a quien no nos acompaña, pero está en espíritu, que es el presidente de La Razón, a Mauricio Casal. A todas las instituciones autonómicas que hoy aquí nos acompañáis y en su nombre al presidente de las Cortes de Castilla y León, creo, Carlos, muchas gracias. También a las autoridades y personas de Valladolid y las autoridades locales, porque veo alcaldes y alcaldesas, concejales, presidentas y presidentes de la Diputación, y en su nombre al alcalde de la ciudad de Valladolid. Y, por supuesto, el que ejerce como anfitrión de La Razón, a Raúl, que está, como siempre, con esa sonrisa en la boca. Muchas gracias, Raúl, por todo. Representantes de la sociedad civil de Valladolid y de Castilla y León, porque han venido de todos los rincones de la geografía de Castilla y León, yo quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al periódico Paco que diriges y también la amable invitación para estar aquí en este acto tan relevante. Quiero daros mi más sincera enhorabuena, porque La Razón, 25 años no se cumplen todos los días, pero, además, 25 años siendo una de las cabeceras más relevantes del panorama mediático de referencia de la prensa española, pues eso lo hace todavía muchísimo más importante. Y, además, estáis haciendo cada día, con vuestro periódico, con vuestra información, un periodismo de calidad que es el mayor guardián de la verdad en estos tiempos de tanto ruido, de tanta incertidumbre. Gracias por ese periodismo responsable, con mucho sentido de Estado y con mucha sensibilidad social, como lo habéis demostrado en la entrega de estos, en el reconocimiento y entrega de estos premios. Es un periodismo basado, por un lado, en la moderación, pero también en la tolerancia y en la libertad crítica, que es muy importante, y algo también especialmente relevante. Trabajáis con muchísima cercanía al territorio, a las personas, a la tierra donde trabajáis. Tres años después de vuestro nacimiento, contabais ya con una edición autonómica en Castilla y León, es decir, 22 años de la edición autonómica, para ofrecernos información sobre lo más próximo, sobre lo más cercano a todos nosotros. Por eso, muchas gracias a ti, Raúl, y a todo el cualificado equipo que habéis logrado, desde aquellos primeros tiempos, con Jesús, ya citado Jesús Fonseca, y a todas las personas que han pasado por la redacción de La Razón en Castilla y León. Muchas gracias, de verdad, por la labor que hacéis. Y yo creo que este acto pone de manifiesto algo muy importante, que es vuestro vínculo cada vez más importante con Castilla y León. Se han hecho una entrega de galardones muy importantes, que complementan los distintos sectores sociales y las distintas provincias de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, mis palabras ahora son para los premiados que representáis nuestros más arraigados valores. Se ha hablado aquí de esfuerzo, de esfuerzo personal. Se ha hablado también de iniciativa, se ha hablado de compromiso social, se ha hablado de solidaridad, se ha hablado de educación, de investigación, de deporte, se ha hablado de tantas cosas. Y todos vosotros, en vuestro conjunto, representáis lo más dinámico de la sociedad, la iniciativa empresarial, trabajadores bien formados, y sobre todo representáis el carácter que tenemos, un carácter abierto, un carácter creador. Y sobre todo, lo decía en varias ocasiones, presentador Roberto Brasero, representáis algo que identifica a nuestra tierra, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra naturaleza, porque en eso claramente somos imbatibles, como las gentes que representáis a esta tierra, a Castilla y León, que es lo que nos hace la tierra mejor de este país. Son algunos de los premiados, ya han tenido reconocimientos en los premios de nuestra comunidad, en los premios de Castilla y León, como Mariví y María Victoria Mateos. Es un auténtico orgullo para Castilla y León que una zamorana desde el Hospital de Salamanca, a pesar de que no nos ha podido acompañar, pues la tengamos con nosotros, y entre nosotros la mejor investigadora del mundo en mieloma múltiple. Se dice bien y pronto, la mejor investigadora del mundo en mieloma múltiple. Gracias a una intensa labor clínica e investigadora que se realiza en esta tierra. Ella es discípula de un gran investigador, que a su vez lo era de otro gran investigador, y, desde luego, ese reconocimiento pone en valor lo mucho y bueno que se hace en esta tierra. Como también fue premiada por los premios Castilla y León la Fundación Eusebio Sacristán, queridos Alberto, querido Juan Carlos, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis desde hace dos décadas, creando espacios de deporte, espacios de inclusión, espacios de la promoción y de la integración social. Se han citado, son miles y miles los niños y jóvenes que han pasado por vuestra fundación. Un abrazo muy fuerte a Eusebio, le esperamos por aquí y, de verdad, muchísimas gracias en su nombre. Y, por supuesto, el resto de premiados también están a este nivel. En el ámbito sociosanitario está la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid, Artemio. Decía, yo soy de un humilde pueblo, hombre, tanto que un humilde pueblo, una ciudad, Medina de Río Seco, muy importante. Y, además, representas a una asociación símbolo de muchísimas asociaciones. Muchísimas gracias por el trabajo que realizáis, por ese esfuerzo que hacéis día a día, por conseguir recursos, por luchar contra esta enfermedad y, desde luego, colaborar con las administraciones y con los equipos de investigación y equipos clínicos que, a lo largo y ancho de toda la geografía de Castilla y León, trabajan. Yo creo que es imposible superar ese esfuerzo y calor humano que dais a las familias, a los afectados y que es muy importante. ¿Qué poder decir del impacto social de la Universidad Católica de Ávila tras 40 años de labor ya plenamente integrada en la centenaria tradición universitaria de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León? Si algo habéis conseguido, querida Lidia, es que, gracias a la calidad de vuestra oferta docente, ayudáis a Ávila a abrirse todavía mucho más hacia el mundo, no solo a la comunidad de Castilla y León, no solo a España, sino al mundo entero. Y es muy importante el trabajo que desarrolláis de manera cotidiana. Quiero hacer también un reconocimiento a Sonorama Rivera. Enriquece aún más nuestra diversa oferta cultural, no solo la patrimonial, no solo la gastronómica, no solo la turística, no solo la medioambiental, sino también la cultural y, en especial, la musical. Yo creo que la oferta que estáis haciendo, abriéndola a un público cada vez más joven, efectivamente eso y su milagro, que cuando este tipo de festivales buscan más la costa y las playas, vosotros seáis capaces de hacerlo en el interior, en una de las ciudades ejemplo de nuestra comunidad autónoma, porque es ejemplo en cultura, es ejemplo en dinamismo empresarial, es ejemplo en productos agroalimentarios, en fin, en la industria de automoción, en la industria también de la metalurgia, en fin. Aranda y con vosotros se cierra, desde luego, un círculo que pone, como digo, a la Ribera y a Aranda en el frontispicio de la cultura de nuestra comunidad autónoma. Si hablamos también de riqueza cultural, qué decir del Alcázar de Segovia y de su patronato, con la labor cotidiana que hacéis, que os habéis convertido, como muy bien se ha dicho, en uno de las referencias, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de nuestro país, que ya es decir bastante, porque Castilla y León tiene prácticamente tres de cada cuatro monumentos que atesora y alberga nuestro país. Y, desde luego, la ciudad de Segovia es una de las ciudades patrimonio de la humanidad. Estoy saludando con la mirada al alcalde, porque es uno de los monumentos más representativos de una de las ciudades más emblemáticas de Castilla y León y de España. Y eso se une también a la Asociación Cultural Celtibérica Tierra Quemada, que, querido Alberto, estéis contribuyendo de manera muy importante a que unos escenarios que son milenarios, más de dos mil años le contemplan, pero que ayudáis a dinamizar vuestra tierra, nuestra tierra, y contribuir desde el medio rural ese dinamismo, esa fortaleza y ese atractivo, que es no solo la unión de un municipio como Garray, sino de toda la provincia y de toda la comunidad autónoma con vosotros. Se habla también de un modelo de empresarios que se prolonga, afortunadamente, contigo, querido Jorge, porque eres un ejemplo muy esperanzador de lo que significa trabajar desde joven y asentar aquí, en Castilla y León, un proyecto no solo con mucho presente, sino, sobre todo, con muchísimo futuro. Y quiero que mis últimas palabras sean para Cascajares. Yo creo que el vídeo simboliza claramente lo que ha sido Cascajares, como de un drama, de un acontecimiento traumático. Ha sido capaz de salir adelante con el humilde apoyo de las administraciones públicas, como tú lo has dicho, pero con el tesón, el esfuerzo y el trabajo de quienes formáis parte de la familia de Cascajares, los propietarios, pero también quienes forman parte de la familia de Cascajares, que son los trabajadores. ¿Vais a conseguir en un tiempo récord? Bueno, ya lo habéis conseguido, que esto sea una realidad y que estas Navidades, una vez más, muchas viviendas, familias, domicilios de este país y del mundo entero tengan de vuestros productos. Yo seré uno de ellos, por supuesto. Dicho esto, a todos, mi enhorabuena, mi reconocimiento, mi gratitud más sincera, porque sois desde luego un ejemplo, podría haber muchísimas más personas, entidades, empresas, pero sois una síntesis perfecta de talento, de saber y de compromiso que posee nuestra tierra. Yo creo que viéndoos a vosotros así en esta fila, sois un ejemplo de esa sociedad dinámica, por un lado, pero también vital y emprendedora. Hemos cambiado profundamente, hemos superado momentos muy difíciles, momentos muy complejos y aspiramos a muchos éxitos más en el futuro. Quiero decir que somos una tierra con muchísimas ambiciones, donde estamos trabajando muy duro, todos y cada uno de los castellanos y leoneses, para ofrecer un proyecto de vida todavía mejor y también desde el Gobierno de Castilla y León. Y queremos combinar, por un lado, el desarrollo y, por otro lado, el uso racional de los recursos para asegurarnos una calidad de vida altísima en Castilla y León. Dicho esto, yo quiero decir que, para conseguir estos objetivos de una calidad de vida de primer nivel, necesitamos dos cosas. La primera, la colaboración de todos, dar lo mejor de nosotros mismos para seguir continuando en esa línea de progreso de tierra de futuro. Necesitamos la iniciativa de nuestra sociedad y la sociedad va a tener siempre el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Necesitamos la implicación de distintos agentes sociales e instituciones y, desde luego, de los medios de comunicación que aquí trabajan. Y la segunda condición es que podamos desarrollar todas nuestras capacidades en plena igualdad y solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Valores que, a pesar de estar en un acto institucional, me vais a permitir que haga una simple reflexión. Valores que estamos viendo en peligro en nuestros días, junto a nuestro mismo orden constitucional, por meras razones políticas que yo, desde luego, no entiendo a comprender. Ayer conocimos un pacto de Gobierno entre dos formaciones políticas. Entiendo que no solo es malo para España, sino que es especialmente malo y gravoso para Castilla y León. Es, desde luego, el pacto de los agravios. Dicho todo esto, creo que tengo que decir, porque es mi obligación, que desde el Gobierno de Castilla y León vamos a defender siempre los intereses de esta tierra, que son la libertad, la igualdad y la solidaridad entre los territorios para seguir construyendo entre todos una España unida. Y quiero decir también que, desde el Gobierno de Castilla y León, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para seguir colaborando con las tierras hermanas de nuestro país, de nuestra nación, para que España siga siendo una nación de personas libres e iguales. Dicho todo esto, ya no me queda decir más, simplemente insistir a mi enhorabuena, a los premiados, junto a mis deseos de éxito para el futuro. Y si me permite la razón, yo también querría pedir algo. Quería pedirle algo a Roberto Brasero. Bueno, como es el hombre del tiempo, hombre, hay un refrán que dice nunca llueve a gusto de todos. Yo te querría pedir que el agua siempre llegue a gusto de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.